Underground will always live, forever If anything else dies, as far as rap and all that That's cool, hip hop and underground will never die Ajá, sí, es Enriquín, ajá Aquí sigue siendo todo diferente Ando en lo alto y no me preocupo tanto Ahora solamente busco con quien pasar un buen rato Estoy tranquilo, rolando por el puerto Pasándola muy bien y disfrutando todo el tiempo Me han visto muerto, pero de lo a gusto Aprendiendo a quitar todo el exceso con los adultos y punto Si es que nadie quiere vernos juntos Nos perdemos por ahí para pasarla más a gusto Tranquila, y ahora vamos a pasarla bien Olvidemos todo el resto, esta noche tan solo ven Sigo arriba, lo sabes y es que tú lo puedes ver En mis ojos tú lo notas y hasta te puedes perder ¿Qué va a ser mujer? ¿A dónde vas? Yo te llevo a donde quieras mientras tú me pidas más Tú lo sabes que me la paso suave con los míos Con las perras, aunque con sus actos me hiciera más frío Y no cambio toda la vida que llevo yo Me la paso más, como quiero, casi nunca digo no Menos cuando miro que está buena la ocasión Como esta buena noche que estamos juntos los dos Hoy sigo donde mismo, donde me encontraste Estirando lento el humo y donde me miraste Sonriéndole a la luna y para mi fortuna Estoy tranquilo arriba olvidando mis dudas Una sonrisa nunca está de más Ya sabes mamá, me gusta la libertad Me gustan las tardes en el puerto de la ciudad Trato de olvidar que me trajo hacia acá Solo me relajo para disfrutar Porque tal vez mañana ya no pueda respirar Ya me puedas olvidar de la mejor manera Que mi historia pa' mis nietos son las que me esperan Martes de primavera, la noche está fresca Para prestar la cera, quién será la que no voy a enfadar Hoy sonrío al pasear Y después de fumar que corran las manecillas Yo no voy a cambiar Sonrío al pasear Y después de fumar que corran las manecillas Yo no voy a cambiar Yo no voy a cambiar Aquí nadie va a cambiar No cambiaré, seguiré con todo esto Con mis amigos, rolando por el puerto Sigo tranquilo, disfrutando del tiempo Y no haré lo que tú digas, diré lo que yo siento No cambiaré, seguiré con todo esto Con mis amigos, rolando por el puerto Sigo tranquilo, disfrutando del tiempo Y no haré lo que tú digas, diré lo que yo siento Y es que diré lo que yo siento Así es pues Sigue siendo todo diferente Es el Jeff Enriquina